En 2009, el mundo ha vivido la peor crisis económica en casi un siglo. Inició en Estados Unidos y México, que le vende muchos productos, fue afectado directamente. Afortunadamente, México ha empezado su camino hacia la recuperación económica. Las exportaciones de nuestros productos se están recuperando y con ello se aseguran los empleos de miles de mexicanos. Y desde hace tres meses se están creando nuevos empleos. Es tiempo de confiar en el esfuerzo de todos, porque juntos estamos saliendo adelante. Gobierno Federal.